Eso es, llevan pues un ciclo de talleres que durante muchas semanas hasta el mes de julio van a impartir diferentes cursos, Eduardo, y en este caso el de esta semana pues algo que como bien decías Jesús, inquieta a los aragoneses, inquieta a los ostenses y desde Atades Huesca han dicho vamos a hacer un taller de cultivo de huerto urbano y además en cultivo ecológico, ¿no? Sí, efectivamente, este es el cuarto taller que hacemos ya durante este mes de mayo va a haber más en junio y uno más en julio y este toca en huerto que efectivamente es un tema que sí que ha sido muy demandado por el cliente de Brotalia así que nada, para eso estamos La primera parte, hemos visto pues los maceteros que se pueden adquirir pues dependiendo también del tamaño que tenga cada uno en casa, de las terrazas cómo se cultiva, cómo se planta y luego nos trasladamos al invernadero para pues en este caso aprender a entutorar, ¿no? los tomates Correcto, sí, hay diferentes formas de tutorar, aquí por, bueno, pues tenemos las posibilidades de hacerlo de una manera un poquito más avanzada, como podéis ver entonces, bueno, Ana apunta que ahora os esfriará muy bien como lo hacemos y la verdad es que es una práctica bastante productiva Bueno, por aquí vemos a los alumnos, podemos decir, de este taller, por aquí, el caballero Muchas preguntas, muchas dudas, ¿o no? para montar el huerto Hombre, pues no, lo veo bastante sencillo, tal como nos lo explico pues lo que pasa que hay que tener para un huerto, yo creo que es, hay que tener un poco de terreno Un poco de terreno, en la galería, pues depende de lo grande que sea pues tiene posibilidades o no, pero sería para autoconsumo Eso sí, los tomates creo que a uno les habrían mejor y todo, ¿no? y las lechugas Sí, pues yo creo que sí, porque los ves como se van criando y entonces te apetece más Claro, se van cuidando con mimo, incluso da esta pena, ¿no? luego comérselo Pueden ser mejores o peores, pero te saben más buenos Vamos a preguntarle por aquí a Ana, que la vemos que está, pues, respondiendo todas las dudas de los alumnos Muy buenas tardes, Ana Hola En este caso nos encontramos aquí con cuidado, ¿eh? en las hileras de tomates ¿Y qué es lo que estáis enseñando? Les estamos enseñando, bueno, estoy enseñando a mis compañeros a lo que tenemos que hacer para que, hacer una única guía, ¿vale? Es quitar todas las yemas axilares, que lo único que nos van a quitar es energía para que se nos desarrolle más, el crecimiento más hacia arriba, más vertical y nos produzca frutos Al final son pérdida de nutrientes que, que lo único que hacen Porque si no quitásemos esas, lo que haría la planta sería engrosar, podemos decir, a lo ancho, ¿no? y no sacaría tanto fruto Se nos engrosaría a lo ancho y además no llegaríamos a poderlo entutorar así, porque al final las ramas se irían cerrando los pasillos y en un huerto en casa tampoco lo podríais hacer Eso es, un huerto en casa, ¿qué posibilidades da? ¿Qué tenemos que tener? ¿Requisitos mínimos para poder montar un mínimo de huerto urbano? Pues hombre, el espacio es lo principal, el fundamental es el espacio, luego que haya luz y luego elegir bien las variedades, elegir bien las variedades, cultivos y variedades Es mezclar cultivos que no tengan mucha raíz, puesto que posiblemente nuestros cultivos sean, nuestro recipiente, nuestro lugar donde lo vayamos a cultivar tenga poca profundidad, lo más seguro Entonces elegir tipo lechugas, acelgas, rabanitos, remolachas, cultivos más pequeños Y si tenemos la suerte de tener alguna jardinera un poquito más grande o más profunda, pues podemos poner algo de tomate, pimiento, berenjena La de consejos que pueden darles aquí en Brotalia Huesca, en Atades Huesca, con talleres como este En este caso, como les decimos, esta semana tocaba taller de huerto urbano ¡Ole!